Y hablamos de la guerra y de lo que está denunciando Ucrania como una estrategia de Rusia en el marco del invierno. ¿De qué se trata, Ale? Sí, así es. Y también, en realidad, es alguna de las teorías o de las explicaciones que tienen muchos analistas, que es que Rusia, en realidad, lo que pretendía era llegar al invierno y tratar de alargar el conflicto. Pero bueno, esta contraofensiva ucraniana exitosa que le hizo perder parte del territorio, quizás no el más importante, pero sí un territorio que lo hizo retroceder. Y esto dio paso, justamente, a que Rusia avanzara y declarara que iba a hacer referéndums y movilizar a tropas. Bueno, es lo que está planteando Zelensky. Básicamente, lo que decía Zelensky es Rusia quiere alargar el conflicto, llegar al invierno, y nosotros no se lo vamos a permitir. Tenemos armas, queremos igual más armas, necesitamos armas, pero vamos a dar batalla. Eso es lo que plantea Zelensky, que lo dijo en la Asamblea General de la ONU en un video grabado. Ahora, Ale, ¿no esperaba, Putin, que esta decisión de sacar a los reservistas generara tanto, pero tanto, repudio en la población rusa y en el marco también de lo que está diciendo Zelensky? Bueno, la verdad es que hay mucha confusión respecto de lo que está pasando verdaderamente en Rusia, con el tema de los reservistas. Hay un rechazo porque ese tipo de medidas en general... En Ucrania también hubo una movilización total de reservistas y de personas para ir a luchar al frente. Este tipo de medidas siempre generan un rechazo social. Hay que ver hasta al final hasta qué punto o qué magnitud tiene, porque los medios occidentales tienden a maximizar, los medios rusos tienden a minimizar, entonces hasta el final no se sabe bien qué pasa. Pero lo que dijo Zelensky es que llama a los reservistas a movilizarse contra su propio gobierno y a rebelarse contra este llamado de Putin que hasta el final todavía tiene adhesión, no se sabe hasta el final, bueno, si esta adhesión va a ser real, si se va a desgastar o no. Ale, en las últimas horas hubo intercambio de prisioneros de parte de Rusia y de parte de Ucrania, pero también hay un número en el marco de los reservistas y de la posible movilización de un millón de personas. ¿Es factible que esto ocurra, que Rusia movilice un millón de personas? Bueno, ayer hubo un rumor, algunos medios rusos dijeron que había una cláusula secreta en el decreto de movilización de tropas, que en principio había sido señalado como 300.000, el llamado del decreto de Putin. Hay una cláusula secreta, que es el párrafo séptimo de este decreto, que dice que es clasificado. Y se especuló mucho con que en realidad se trataba de que tenía pensado Rusia no llamar a 300.000, sino a un millón de personas. Bueno, esto terminó siendo desmentido por Dimitri Peskov, el vocero presidencial, y la verdad es que queda la duda. También, como decía anteriormente, hay tanta desinformación, y esto forma parte, por supuesto, de la guerra psicológica entre ambos bandos, que hasta el final no se puede confirmar, pero vamos a verlo. Y no es tan extraño que termine ocurriendo. Muchas gracias, Ale.